Perfecto. Buenas noches a todos. Un poco apenado por la clase de la semana pasada en que no encontrábamos los signos, ya me dediqué a ser loco acá, a ponerles las imágenes correspondientes para cada trazo, para que no nos perdamos, porque finalmente, dependiendo del soporte, es el trazo. Vamos a ver otros trazos en otros monumentos plásticos, y vamos a ver que la geometría sigue permeando. Yo creo que va a llegar un momento en el que podamos encontrar significaciones astronómicas o calendáricas simplemente con ver la iconografía. De hecho, uno empieza a encontrar relaciones constantes, ¿no? Lo que estamos haciendo es la búsqueda de patrones. Regularmente eso se llama diseño. Cuando buscamos el diseño de un objeto, lo primero que tenemos que hacer es las regularidades. Y cuando encontramos la regularidad, podemos encontrar la ley. Y ya con leyes podemos hacer afirmaciones tajantes y coherentes. Lo que ahorita les voy a mostrar es parte de lo que vimos la otra vez, pero también otro elemento que también se suma a esta búsqueda de patrones y de formas geométricas. ¿Me quieres darle, sirve, por favor? Le llamamos la cruz de cargadores justamente a estos cuatro elementos. Sabemos que es la cruz de cargadores porque son los inicios de año, son los signos que le dan nombre al año. Y habría que estudiar un poco más, yo creo, porque es una manera rápida de definir. ¿No son cuatro elementos? Bueno, no, son aves que van descendiendo hacia la tierra, pero cada ave tiene un signo volitren. Por ejemplo, esta es la primera cruz de cargadores, y es Sipactri, Ipistli, Osematri y Coscacote. Yo tomé esta que es la tercera, la tercera cruz de cargadores, e hice los trazos correspondientes para cada cruz de cargadores utilizando este esquema. Esta es una matriz de tiempo. Lo único que hacemos es cambiar los inicios de año y gira automáticamente. O sea, ¿estos y esos cargadores son generativos? Por supuesto. La teoría que ha desarrollado Frank es que no siempre fueron estos cargadores para todo el tiempo que perduró México prehispánico. Alrededor de cada 5.000 años cambian los cargadores. 500. 500, perdón, ya me estaba perdiendo. Cada 500 años cambian los cargadores. Más o menos en promedio. ¿520 o 520? 520, ¿no? Estamos hablando de una regularidad. De una regularidad, ¿no? Por eso les digo que hay que estudiar con más detenimiento. Finalmente, esta es nuestra clase de calendarios. Estas son geometrías que tienen que ver justamente con estos procesos para hacer más accesible este conocimiento. ¿No? Esta es la primera cruz. Y entonces, con esta primera cruz, vemos cómo cambian, como es este caso. Los inicios de 3 segundos. Seguramente decimos, y esto es lo que nos empieza a generar dudas, si este año es Agatha, empieza con un día principal. Porque este es el primer día de este año. Entonces empieza una trecena sin parco y y el orden de las trecenas siempre es la misma. Va a cambiar de lugar, pero el orden de las trecenas siempre son las mismas porque es el mismo orden de días. Siempre vamos a encontrar la misma velocidad de trecenas. Siempre va a ser y siempre va a seguir obscenos. Y obscenos siempre va a seguir sin masa. Es decir, esto siempre va a ser igual. Esta es una regularidad constante en el calendario. Es como decir, enero, 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 enero. Siempre va a ser igual. No importa en qué año lo pongan, siempre va a ser igual. No sé que estamos hablando de inicios de tercenas. Pero ¿qué pasa? Gracias, Vicente. ¿Qué pasa cuando cambiamos los cargadores y empezamos en SIPAC? Un elemento interesante es que SIPAC tiene que ir en el oriente. Porque es un signo de oriente. Pudimos haber cambiado esta posición, pero como se encuentra en el oriente, el primer cargador de esta cruz se encuentra en el poniente. Se encuentra en el sumado. En esta cruz. Entonces debemos empezar a juntar por sumado. ¿Ese es el dragón SIPAC? Sí. Entonces, lo interesante cuando uno lo ve así, es que esta cruz no tiene que ir parada. O sea, no necesariamente tenemos que estar siempre arriba a la derecha. Porque podemos empezar en oriente, en norte, en poniente o en sur, dependiendo el año y dependiendo los cargadores. Es una matriz constante. Por eso todos los personajes van hacia el centro. Porque ustedes la giran y siguen parados los que están en la parte de arriba. Es una constante. Entonces, como los... Si Pagli le sigue Ocelot y Ocelot, Mazat y Mazat, Xochitl y Akat, que es exactamente lo mismo que tienen ahí, nada más que girado, porque esta cruz empieza en el poniente, no en el oriente. Entonces podemos decir que los signos que se encuentran en el centro, lo recuerdan, es empezando aquí, y este... Lluvia, Tecpat, Tecpatpali, Cazab, Agua, Canejo, Zelot, Akat. Son los cuatro... Perdón, los ocho inicios de presena que se encuentran en el centro. ¿Es como una retícula del tiempo? Sí. ¿Es como una retícula del tiempo? Podríamos llamarlo retícula del tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, seguir el orden, ¿no? Este... ¿Le quieres dar reciente, por favor? Bien, ustedes. Empezamos en Kiago. ¿Qué es esto? Si empezamos en Kiago, ¿le quieres dar? Por favor, reciente una vez más. Me voy a adelantar un poco. Otra vez. Dijimos que esto era Oriente, porque empieza a participar. Esto sigue recorriendo. Este es el poniente. Y aquí empezaremos en 1, Kiagoit. Porque estamos hablando del inicio de presenas. Entonces, ¿dónde se encuentra Kiagoit? En el poniente, en esta parte, en el segundo nivel. Kiagoit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden ustedes que 7, habíamos hecho la cuenta. Para encontrar 365 días. Entonces, era 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casa. Ahí termina el año. ¿Dónde empieza el siguiente año de 365 días? ¿Dónde empieza el siguiente año? ¿Casa? ¿Cuál es el siguiente casa? ¿Cuál es el siguiente? Kuestpaling. Kuestpaling. Después Kuestpaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tosh. ¿Cuál sigue el Tosh? Atos. Atos. Empezamos en Atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos en Atos. Empezamos en los telos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tegpat, que sigue el Tegpat, Kiowit, nuevamente, ahí habíamos empezado. Ese es el quinto que es originalmente el mismo que el requisito del cuatro, que se vuelve a repetir en orden del cuatro en cuatro. Regresos, Vicente, por favor. ¿Se acuerda tan amable otra vez? Empezamos en Kiowit, ¿se acuerdan? Gracias. De Kiowit a Kali. Y nos regresamos nuevamente a Kiowit. Se da esa cruz y estamos hablando aquí de cuatro años. ¿Pero son consecutivos o cómo? ¿Consecutivos? Una pregunta, cuando cuento siete niveles hacia arriba, ¿cada uno de esos niveles qué es un tonalco? 52 días. ¿Cómo se está contando? 52, pues sí. Es 164. Cuando nos posicionamos en el mismo lugar, es 365. Ok. Claro. Por eso le decía que cada siete. Y esto es un patrón, porque se acuerdan ustedes, el libro de Frank se llama Sagrado 13. Y Frank dice en este libro, el siete tiene como merma o como punto angular el siete. El nueve tiene como punto angular el cinco. Es como si juntáramos dos patrones del siete en el centro. Cuando se juntan en el centro son tres. Dos de cinco forman el nueve. Y esto es una constante. Lo curioso es que aquí, para encontrar 365, son siete niveles de 52. Si querían este patrón, la es Vicente, por favor. Y ven ustedes, los chorros de sangre, que siempre nos habíamos preguntado que sí sabemos que llegan por los cuatro rumbos. Bueno, pero llegan por los cuatro rumbos a partir de estos principios de trecena, que forman estos espacios para llegar a ese centro. Y ya habíamos dicho que esto no es una cruz. La cruz está afuera. Esto es un holi. Y es la combinación de ciclos. Esta combinación de ciclos nos está diciendo justamente que estos portadores cuentan cuatro años. Ahora bien, ¿le quieres dar Vicente, por favor? Aquí ya hicimos las cuentas. Estos son los portadores. Chiaweb, Akali, 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 Kaspali, 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 y todos estos que ya los vimos aquí, Maros. ¿Te quieres dar Vicente nuevamente? Bueno, tenemos aquí esa cruz que decíamos, la primera cruz de cargadores. ¿Cuáles son? Chiaweb, Akali, 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 Kaspali, Akali, Mozho, Mat, Kaspali, y todos que ya los conocemos. Aquí ya cambió lo que nosotros conocemos regularmente. Pero les digo, estas son matrices geométricas, matrices plásticas. Nos van a servir para funcionar el calendario simplemente, cronometrando la posición espacio-tiempo. ¿le quieres dar, Vicente, por favor? ven ustedes empezamos nosotros a contar ¿en qué agua? ¿dónde se encuentra el caos? aquí los palinos átiles y el celo estos son los principios de cada año pero si no son los que cargan ¿verdad? si cargan están estos son los cargadores ¿y los rojos? los amarillos son los cargadores los principios de cada año ¿te acuerdas que les puse aquí justamente en qué día empezaba ese año y cuándo terminaba ese año aquí empieza ese año y aquí termina aquí empieza el siguiente año termina el tercer año y el cuarto el primer día y el último día de cada año de 365 días estamos hablando de periodos de 4 años que se van a repetir ¿cuánto tiempo se van a repetir? bueno, pues ahorita lo vamos a ver estos son los principios de cada año ¿qué quieres dar Vicente? por favor casa es el final de Keaule es el mismo aspecto Tocquevich es el final de Kospalin Acatil es el final de Atil y Tecpat es el final de Oselo generamos otra cruz nuevamente ¿qué quieres dar? y cuando nos organizamos de Keaule a Casa de Casa a Kospalin de Kospalin a Tocquev de Kospalin a Atil de At o Celo el Celo de la Tecta y volvemos a regresar es decir que lo que allá era una cruz en esta combinación es simplemente un octávolo es decir dos cruces en el centro se encuentra la cruz de cargadores y en este lado se encuentran inicios y principios de cada cuatro años la matriz es la misma estamos hablando de periodos de tiempo de trecenas estamos hablando de días consecutivos 20 días que son consecutivos para trecenas sin embargo los patrones cambian ¿le quieres dar un centro por favor? esta es la segunda cruz ya que vemos aquí los cargadores nuevamente los de oriente tienen que ir en oriente el importante de oriente es que empiezan en signos de oriente todos estos símbolos son de oriente estos son del norte estos son del poniente y estos son del sur es decir que ya no podía poner este por acá porque no corresponde a su rumbo y esa es una constante siempre el rumbo tiene que ir con su tiempo y eso es lo que empezamos a checar o sea es perfecta la realización vean ustedes en este caso es Olim se encuentra en el Olim empieza en Cora que se encuentra en el oriente pasa lo mismo en el norte aquí se encuentra Hecat en el norte y el principio Spintling se encuentra en el norte pasa lo mismo con el poniente en este caso es Mazal aquí se encuentra Mazal la pata del venado y empieza en un día este Águila aquí se encuentra Águila finalmente en el sur pasa exactamente lo mismo tenemos Malinari aquí está Malinari y empieza un día Flor aquí está Flor siempre cada rumbo compete con sus inicios y principios inicio y final de tercera siempre son del mismo rumbo aunque la cruz del pecador es Candy en este caso tenemos como inicio Xquintli ¿dónde tenemos Xquintli? aquí ¿por qué empezamos aquí? porque es del norte pero es empezado por el poniente la segunda es del norte empezamos entonces en Xquintli que termina en Ocelot de Ocelot a Cuauhtli de Cuauhtli a Chiaruit Chiaruit a Cotspalli a Cotspalli perdón de aquí a Xochit aquí se encuentra Xochit Xochit a Gotspalli de Gotspalli a Coauht y de Coauht a Atli que se encuentra aquí con los trazos ¿le quieres darle siempre por favor? nuevamente la misma cruz es un patrón que se va a repetir continuamente no importa cuál es la la cruz de cargadores el patrón sigue siendo el mismo esas son las constantes esas son las regularidades de tiempo y esto que quiere decir el tiempo es continuo que no hay cuentas aparte que todos los días 365 días se cuentan de corrido y no tiene falla siempre van a ser los rumbos y van a ser inicios y principios de inicios y finales de tercenas en relación con los mismos rumbos ¿le quieres dar por favor? aquí tenemos la del norte si habíamos empezado aquí en oriente empezamos aquí en el norte empezamos lo mismo que habíamos hecho anteriormente una pregunta es bueno ¿cuánto tiempo va a correr de año en año? bueno si empezamos en una precena del norte y sabemos que hay que correr de aquí aquí es un año de aquí aquí son dos tres cuatro cinco ¿cuántos tenemos para terminar el rumbo del norte? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cien 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 trece años trece años trece años y es justamente el tiempo que está un cargador en vigencia porque después va a seguir el siguiente cargador que si es el norte va a seguir al poniente luego al sur luego al oriente y entonces estamos viendo que esto son cincuenta y dos años estamos hablando de fuego nuevo y decir que esta matriz de tiempo no nada más nos da cientos doscientos sesenta días este es el primer eslabón de una cadena el siguiente eslabón es hablar de trescientos sesenta y cinco con patrones séptimos y treceavos siete hacia arriba pero hacia un costado uno por uno son un año tras otro año tras otro año tras otro entonces miren ustedes tenemos tres soportes que nos dicen la misma información esta lámina cambiando los cargadores esta cambiando simplemente de rumbo y el calendario azteca que también estamos viendo cambio de cargadores una pregunta Mauricio y has estudiado así como una relación siete trece para el chibu debe haber una relación cinco nueve para el chocohuali debe haberla no ha trabajado con el nueve ahorita no me lo he encontrado este en las cuentas porque me he quedado exclusivamente con el aspecto de chocohuali yo creo que pero debe haberlo seguramente el resultado es que siete tonalcohualis son 64% o sea siete tonalcohualis y cinco años tienen cinco días de dicherencia bueno si lo tomamos como por quintas al concluir trescientas sesenta y cuatro quintas acabamos siete tonalcohualis a las trescientas sesenta y cinco quintas son cinco años ahí hay un desfase también no sé más claro pero si es bien cercano siete tonalcohualis a cinco años cinco días se monta mi compadre eso es un tema o no se podría estudiar por ese espacio claro sí de hecho cuando uno está viendo esta lámina que es la que les fotografío ahí para mostrar los patrones se da cuenta que hay superposiciones es decir este empalme que se da se acuerdan ustedes que en Mesoamérica se decía que el tiempo no terminaba con primero sino que estaba terminando uno y estaba empezando el otro entonces había un empalme de tiempo eso se ve aquí constantemente podemos encontrar cómo se encuentran los rumbos pegados y no nada más los rumbos sino los números también pegados ese también es otra constante números rumbos y posiciones en el tonal Pobali este es el tercer soporte gráfico ya hemos conocido el tonal Pobali otro es esta lámina la lámina no es el tonal Pobali aquí vemos exactamente la misma información ¿qué les da? inicios y principios vean ustedes que CipaxClip es el inicio este es el final inicio final inicio final inicio final entonces tenemos patrones regulares que incluso lo ponemos hacia arriba serían espirales ¿le quieres dar Vicente por favor? aquí está la cruz de cargadores y el patrón que unifica inicios y principios de año nuevamente otra vez ven ustedes ya hemos visto esta imagen anteriormente que es la greca le hemos dicho que ¿por qué contamos en esta forma? pues por eso justamente es la que nos da los principios de tres senos la primera tres senos es CipaxClip la segunda es Cero Masa Xochit y Akati que son estos CipaxClip Cero Masa Xochit y Akati por eso contamos aquí cuando termina la aresta se sigue aquí siguiente nivel vuelven a ser los cargadores del norte esa es la constante por eso hablamos de escaleras pero lo interesante aquí es que cuando vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿se acuerdan que contábamos el número siete? aquí es donde la greca gira para hacerse una greca en el sentido contrario es el patrón siete que nosotros contamos trescientos sesenta y cinco aquí es el punto de torsión para que la greca gire justamente donde se vuelve el gancho hablábamos de números nueve bueno el número nueve es el largo de la greca uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tiene nueve de largo por uno dos tres cuatro cinco de alto hay otro patrón nueve cinco giro en el siete justamente termina el número siete y aquí gira para convertirse en una greca en sentido contrario y así estos son espirales ¿no? porque el chicalcoyuki este es el chicalcoyuki claro y el chicalcoyuki y el chicalcoyuki y el chicalcoyuki es el chicalcoyuki exacto porque ahorita vamos a ver como el siete funge como eje axis mundi ¿no? el número siete esa ese chicalcoyuki es su licencia cuando la licencia trae el fondo del concepto del tiempo exacto exacto porque este es un eje que no se encuentra aquí es un eje que acabece viene de un rumbo fuera del espacio cruza el espacio sería como una tetradimensionalidad oye mao yo quería comentar que había algo que me impresionó mucho hasta la que comenté a Frank en el Tajín la pirámide de los nichos las orillas de la escalera y para andar que dijéramos nosotros las alfardas tiene chicalcoyuki todas ellas y dicen ahí bueno que en ese decían en ese trabajo que era el trueno y que por eso le habían puesto el nombre de los de diceros chicalcoyuki en la lengua de ellos el Tajín y hay alguna relación que tenga es una reconstrucción de la alfarda porque está incompleta tiene tres agregos es diferente a esta pero tiene tres el patrón es tres su patrón es tres y esta ¿qué patrón es? no o sea estas son trecenas o sea cada escalón marca trecenas ¿de allá? son trece gregas en una serpiente que viene descendiendo acarabu entera acarabu entera no hay yo creo para hacer el tonapuari por supuesto ¿no? trece por veinte esa es otra relación que habrá que checar no esto se abre se abre se abre perdón yo tengo una pregunta a ver si si empezamos en un día se parte en el año uno por así decirlo terminamos trescientos sesenta y cinco días el día que sigue va a ser quince entonces nos vamos uno seis después la metamos otro cinco once y después dieciséis una vez que tenemos a dieciséis nos movemos a ir al uno al principio claro vuelve a empezar entonces digamos que esta rueda de uno seis once dieciséis seguiría moviendo digamos se mantendrían estos cuatro cargadores mi duda es en que momento se mueven los cargadores porque digamos así como la vamos llevando es lo mismo que llevar un desfase de cinco cada año a mi se me ocurre que el desfase más cercano sería hasta agregar los trece días en los cincuenta y dos pero en que momento cambia ahora sí que porque si no hubiera ese desfase de mi siesto nos iríamos por los mismos cargadores lo que no me queda claro es en que momento mencionas en ese momento que cambiaban con el trajil pero bueno o si no yo te pregunto en que momento cambian los cargadores porque se requiere un desfase más allá y mediante que mecanismo si en qué momento así como yo lo estoy viendo año con año nunca vas a perder esa secuencia a menos que haya algo el desfase más cercano que yo creo es el del bisiesto que se contaría entonces no me acaba de quedar claro por qué cambian los cargadores el bisiesto tiene que haber un cambio cada cuatro Mauricio no dijo que hay cada quinientos cada quinientos ¿podemos explicar el fenómeno? ajá pero pues tú lo escogiste por favor porque si en 520 años serían 10 chungolpites entonces tendríamos un desfase de 5 es la acumulación de tiempo cada 520 años que son 10 veces 52 años cuando se da esta acumulación de tiempo hay un desfase de por los ¿cómo se llama? son 5 días los 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 que lo que cuenta ahí son los 11 minutos que son los que permiten si en 500 años ¿cuántos días son? los 11 minutos ¿cuántos días hace el 10 minutos? 4 4 días y eso te ha dado ahí está en el sagrado 13 ahí está en el sagrado 13 bueno les puse esta porque esta es la cruz de canela en que se hizo esta lámina ¿qué quieres dar por favor? bien ustedes cuando ponemos dos grecas ¿cuántos se vocablan? ¿cuánto me da una greca a lo largo? 9 9 a lo largo pero tiene una parte ¿cuál es esta? claro, tiene un núcleo tiene su opuesto una antes por favor tiene una meseta esta meseta cuando ponemos una en sentido contrario uniendo las mismas mesetas nos generan esta con este punto en el centro y esta con este punto en el centro este eje que se encuentra en el centro esta representa los inicios de tres enas del oriente ya no ustedes son los mismos Zipaki Ocelor Mazza Xochitl y Aga son esos que están ustedes viendo estos serían los de oriente aquí tenemos los del poniente ¿cuáles son los del poniente? si empiezan aquí los Zomar este Westphaline Olin Smith y Cali estos ¿de dónde salen estos? te regreso su nota por favor ¿ven ustedes estos signos? y este se encuentran en el gancho de hecho es este donde se encuentra justamente el gancho y este que es el centro de la meseta entonces tenemos estos dos signos para el oriente ¿me quieres dar una? tenemos este y este para el oriente del sur es este y este estos dos se encuentran justamente en el centro del gancho y estos dos se encuentran en la meseta cuando se encuentran las dos grecas ahora ¿cuántos cuántos tienen de largo estas dos grecas que se juntan? uno dos trece trece esos dos nueves se juntaron y eran trece lo están dando en el epicentro que son estos signos son estos signos estos son los del oriente poniente y estos son los del norte sur ahí están todos esos ocho sí estos nos están marcando el centro el núcleo el áfila en el que se forma aquí esta pequeña que es del nivel el axis mundial tanto la parte superior como la parte interior el mixtam con el topan estos son del topan estos cuatro dos y dos y estos son del pincel y es el centro justamente por donde se este se unen los diferentes mundos estos son los signos se llaman aquí son estos los que ven ustedes sepan los que ven 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 todos son inicios de año se acuerdan que habíamos dicho que los rojos son inicios de año los azules son final de año los final de año se ponen en la parte superior cuando la vemos tetradimensional cuando la hemos construido como una pirámide oye ¿por qué le ponemos un chancol? yo le ponemos un chancol por varias razones porque descomponiendo el chancol es un movimiento de abajo hacia arriba y es la composición de arriba y de abajo y justamente en el centro centro de la básica que es el ombligo y como este es el ombligo del mundo bueno pues me pareció que era muy adoro poner el chancol supongo que también están notando que el chancol es una curva con los álbum de la rodilla y los cubos claro es una greca exacto de hecho es una forma de hacer la greca el cubo exactamente y que también es un cubo es un cubo definitivamente es un cubo y todo esto parte de un cubo entonces tú dirías que esa meseta es del cubo simbólico es el centro del cubo claro y puedes me imagino fácilmente calcular los signos de los extremos del cubo por supuesto por supuesto y ya les mostraré otra lámina que he realizado tridimensional en donde justamente esto que tú estás comentando entendemos por qué cuatro postes en esa lámina por qué cuatro postes en las esquinas yo se las mostraré con calma pero cuando todo uno lleva esto a la abstracción geométrica pura se encuentra el cubo y en el cubo se encuentra en el centro un punto que sería el ombligo que da origen a todos los demás puntos bueno me quieres dar por favor estas es las proporciones que ya vimos cuando es una greca en el número 7 es donde se despliega y se despliega me quieres dar por favor ven ustedes armadas las cuatro escaleras con sus correspondientes los signos estos son los del poniente este son el poniente sur el poniente norte y aquí están los cuatro signos arriba y los cuatro signos abajo en el centro pero aquí parece el x este es un sello que tiene las mismas características ven ustedes uno, dos, tres cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco todos se juntan en el centro en el número 5 todos tienen el centro en el número 5 este punto y ahí las veré casi cada costado es decir, las escaleras dobles para cada runde y este sí con trece ¿con trece? sí ¿no? o sea hay esa constante esa regularidad de patrones ¿me quieres dar por favor? ven ustedes esta es una tumba en el monte en el cerro que se encuentra a un costado de la zona arqueológica de México no se puede decir que es una tumba porque no tiene nada encima de hecho está en la parte superior del cerro y lo único que habría encima serían las estrellas lo interesante es que siendo una cruz el interior está recuadado con grecas todas las paredes tienen grecas esto podría en algún momento haciendo un estudio tal vez de la cantidad de grecas la cantidad de escalones de patrones de tiempo no nada más este patronal pohualis o chupo pohualis ¿no? seguramente son patrones de tiempo muchísimo más elevados porque ven ustedes desde el piso hasta la parte superior se encuentran juegos de grecas en los cuatro brazos es decir no en una tumba para enterrar a nadie es un lugar de observación es un lugar de meditación en la parte superior del cerro cosa que habían siempre confundido con una tumba pero las tumbas en la zona mixteca de apoteca siempre tienen encima un edificio en este caso no está abierta al cielo ¿qué les da? por favor bueno finalmente esta es la cuarta cruz con los mismos patrones que hemos estado viendo la regularidad es la misma ya no tiene sentido ir de un lado no esta es la que corresponde al sur obviamente se empieza aquí porque este es el rumbo del sur de tres datos por favor nuevamente siguiendo ese mismo orden podemos encontrar la misma cruz nuevamente los las los este aces de sangre que vienen de los cuatro rumbo nuevamente y este ya es este es el oriente el norte el poniente y el sur esto me refiero a yo con Trapil el Trapil es ¿cuándo van a terminar de contarse 13 años en este rumbo? pues un Trapil justamente que quieres lo curioso de esto es que son cinco cruces no son cuatro cruces y se repite nuevamente la siguiente por favor este es en esta en este soporte gráfico el mismo patrón que hemos estado viendo finalmente la última cruz corresponde nuevamente al oriente porque esos son los inicios en este verso el cincuenta coart serpiente perro águila y flor serpiente perro águila y flor nuevamente es del oriente curiosamente empieza y termina en el oriente los cruces de carreadores estos son los días en que empiezan siempre si es un cubo una cruz serpiente empieza en Acat y de Acat nuevamente a Olin de Olin a Tecpat de Tecpat a Tecpat y así se va haciendo la cruz nuevamente el mismo principio hay una relación constante entre el tonal Fowalli los elementos que se van siempre en el centro formando nuevamente la cruz y esta a su vez con las grecas en espiral que se forman en el tonal Fowalli cuando ya se arma como un cilindro hay una relación constante vamos a ver después que este patrón que se genera que son diagonales diagonales de tiempo cuando se se pudiera ver a través de ellas una cruz que parece en un patrón hacia este lado del lado contrario se va a ver así vamos a encontrar que en principio van a ser los rumbos los rumbos que se encuentran constantemente haciendo esto en todas partes que son ciclos ciclos de tiempo y eso después miren ustedes en la iconografía tihuacana en la iconografía maya básicamente siempre se encuentran estas redes en el cipacto en el cipacto en el cipacto en el cipacto si la piel del cipacto de hecho te hice una pregunta por supuesto que notaste que los ríos del inframundo de Tihuacan son diagonales de todos lados incluso en Perú no son ríos horizontales no se pica en diagonal si y había que checar en el mural este que se encuentra todavía reconstruido la interesante sería ver cuantos ríos pusieron uno sobre el otro se asocian al número nuevo pero lo notable es que la diagonal por sí tiene el sentido de tiempo si la diagonal por sí y por otro lado la doble diagonal hace el hieroglífico a Tom Hulsen el hieroglífico de la clíptica claro es el módulo mínimo es digamos el antinólogo la x la x claro es la parte contraria si esta es el si esta parte ¿cuál es el lugar desde el Tijuana? el de la agricultura el lugar y en general van a encontrar muchísimo pero también desde el instarrón 3200 a.C. en Perú aparece ya el río en diagonal para el centro de la lucha pero lo que estoy viendo es que esa diagonal por sí tiene valor del signo y es tiempo lo que significa y estoy viendo y entiendo entonces porque el grifo son triángulos dos triángulos invertidos son diagonales son líneas inclinadas y no se puede si perdón con temor a equivocarme y viendo la lágrima de las orejas de este caso y cómo el centro de la lucha articula la traducción del trinco no he entrado yo en ese de esa manera de estudiar posiblemente una pregunta mencionaste que por ejemplo si entrábamos el cargador acá empezábamos en Cifacti siempre se mantiene esa relación por ejemplo ahí que empezamos en Coat hubieras el primer día del año hubiera sido a Argan que es la posición que está acá en nuestro partido o sea a ver primero estás diciendo que si empezamos en Caña que está arriba a la izquierda el primer día del año entonces sería Cifacti que sería como el principio de ese cuadrante pero estamos hablando en un año concreto en un año concreto estamos hablando de la matriz pero bueno mi pregunta es si el cargador siempre va a tener una relación con el primer día del año o sea si tengo un cargador acá mi primera día del año siempre va a ser Cifacti no tiene que pertenecer al rumbo al mismo rumbo por eso les decía que yo no podía poner este símbolo acá porque porque este símbolo es del oriente y este símbolo es del oriente porque este sería del sur los personajes los personajes que simulan aquí y acá son del norte y del sur es el Big Clan y el Salón ese es el ultramundo lo puedes poner si no lo corresponden al rumbo esa es la regularidad preciosa que encontramos en este orden entonces tengo un cargador y siempre al principio del año va a corresponder al rumbo lo que encontramos es que no importa cómo pongas tú las cruces siempre inicio y trecena van a corresponder a ese rumbo siempre y cuando pasas de un de un este las trecenas del oriente el primer día del siguiente es del norte para seguir en sucesiones en el norte empiezan en el norte entonces hay una continuidad de lo espacial y temporal si esto es una matriz y obviamente este es el principio esto pasa ahora mismo en el Códice Borbón el Códice Borbón en el Códice Borbón te pone en un ciclo de 52 años igual las personas se van acomodadas pero no te dicen que ese es todo el tiempo este es el principio del tiempo y a partir de aquí corre el tiempo hacia adelante alguna duda más o sea ahí para ellos el tiempo por eso no hay un principio en cualquier punto puedes iniciar exacto si ustedes ven esto cada uno de estos es exactamente igual el de arriba que el de abajo es igual para abajo que para arriba no hay un inicio original no hay un punto principio y un al final ha acontecido ¿no? ¿será por eso que hay mucha confusión en que cuando empezaba el año a lo mejor no existía para ellos el concepto mi año empieza o sea tengo puntos importantes como pasos en el edad tengo puntos importantes como estas cargadores pero no la mentalidad de hoy se acabó mi año y ya no empezó ¿no? ¿o si existía como nosotros? ¿y lo que es más importante entrar en fase que decir el principio o fin ¿no? o sea de estar en tiempo como un orden de ciclos entonces no dices esto es el principio sino que de aquí voy a empezar a apuntar y de aquí voy a entrar en fase ¿no? es como ver si tienes una curva así y otra más grande en algún momento se van ni no hay principio ni fin bueno o sea yo no le vería tanta importancia como a la fase como al donde te vas encontrando en el camino yo me voy por aquí tú te vas por allá pero después lo vamos a ver en un punto todo y eso es entonces en donde nos vemos podrían ser principios y fines pero todo es relativo sino para las celebraciones y para la tradición que a fuerza es el que ellos han dices ah no pero ahí hay un equivo queremos abordar el calendario antiguo a lo que hoy entendemos como un calendario pero este de hecho se presenta en el nombre que le daban al año chingway chingway realmente significa estación y también guerra también pero significa estación es muy interesante porque hay un nombre para el cuadrino porque este lo chingway o año sagrado lo cual indica que los años en particular se consideran como estaciones de un cuadrino y en el cuadrino internet están siendo el ciclo o la fase a la cruz de cargadores ese es el concepto realmente de la unidad no el año sino el cuadrino porque se repite los cargadores yo creo que tu pregunta también es interesante en otro sentido esto no es ciencia pura no es matemática pura ni es tiempo puro si lo vemos así descontextualizaríamos que para yo siento que la filosofía en el México prehispánico es que todo tiene que tener una practicidad es decir no es este vamos a ver de aquí como formamos no tiene que tener una practicidad y la practicidad se fortalece con las ceremonias que tu comentas ceremonias de solsticios de pasos cenitales dan cohesión al grupo dan unidad social generan un status quo y un principio de orden si no celebrábamos el día de cumpleaños si no celebrábamos el día del inicio del nacimiento del sol la muerte del sol francamente la sociedad se desarticula y creo que son importantes esas fechas en cualquier sociedad bueno alguna pregunta más esas fechas serían de celebraciones por ejemplo esas fechas de celebraciones por ejemplo como año nuevo y cosas así importantes no serían como ni principios originales sino como marcadores que igual más que el inicio de aquí de ciertos periodos rituales pero no solamente el ritual tiene que ver con los religiosos un ritual es como interesante ver si las palabras principio y fin están en el idioma no porque igual si como porque se más bien chistoso porque dicen el fin del mundo y estamos en el fin del mundo igual que el fin del mundo es decir eso se usaron o sea igual que es también una obligación muy concreta muy concreta puesto que si tienes cargadores casa ponemos caña total sorticio y equinoccio te caen en simpatri en simpatri en simpatri es decir no es una teorización es concreta una razón impresionante la naturaleza más que en el calendario está tan bien diseñado que hace que la naturaleza casi como que danza con eso sí pero es muy concreto dice ah se llama el año se llama así ¿sabe qué? el sorticio se va a llamar así y ahí lo está diciendo gracias me encanta tu palabra danzar porque muchas culturas hablan no de que es un andar sino que es un danza como la danza de la vida para ellos Shiva Shiva está danzando es el principio de la unidad del universo y lo que construye y destruye al mismo tiempo pero tiene una mano que dice no se preocupen no pasa nada hay una pregunta ¿tienes algún lugar en donde pueda con un poquito más de calma estudiar estas imaginas? ¿un libro? ¿o el internet? no estas las estamos apenas diciendo pero las anteriores todas las de la greca sí aparecen en el libro que habíamos escrito ¿en el libro? sí repite el libro para la cintura que te está viendo el libro se llama el código oculto en la greca escalonada y esto que estamos hablando justamente esto que estamos comentando son los principios básicos del significado de la greca escalonada ¿con qué editoriales? dos editoriales uno lo produjo aquí el Chacán y otro lo produjo la UNAM el Chacán se acabó porque únicamente se hicieron 100 ejemplares el de la UNAM todavía se encuentra tanto en Gandhi como en la Escuela Nacional de Artes Plásticos ¿pero deberías dedicarle tiempo a este reto? sí 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 yo pensé a hacer una vez yo pensé a hacer mucho que sean unas copiopias pero para estudiar nosotros igual ni siquiera para ninguna cosa de presentación pero a mí me dan muchas ganas de echarle el ojo a lo que me estás diciendo pero me cuesta trabajo hasta verlo en una sola clase no solo un momento estamos materiales para trabajar sobre oye Maui ¿qué pasa si por ejemplo nos dejas tarea como ejercicio? decir bueno ahora a ver me van a dejar lo que tú quieres que no podemos por falta de tiempo más o menos por aquí se le sigue y háganme su bandera con esto que gira y tráiganlo sería para nosotros más práctico aprenderlo haciéndolo visualizando eso y ¿no estaría mal? no estaría mal es parte de una clase dejar tarea yo creo que es buena idea la próxima les traigo ejercicio todos tenemos muchas tareas bueno pues muchas gracias nos estamos viendo la próxima gracias gracias